Mandar todo el carajo, en un ritmo distinto Culo empajo, casi por si fumo me relajo Por eso lo pico, para amaritos que se creen que hago siempre lo mismo Que no se me haga una idea, eh Pero es que te cuento una cosa, la noche se pinta de rosa Las huachas hermosas, morochas, fogosas Tu hermana quiere que yo sea su esposa Te miro ese culo, bailame destroza Con tanta pastilla te veo borrosa Esta noche te robo, no seas delosa Me romo en tu teta, decima golosas Decima golosas, decima golosas, decima golosas Decima golosas, decima golosas, decima golosas Tosa, 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 tosa Ya, 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 ya No te me pongo mañosa ¡Suscríbete al canal! La noche me pongo mañosa Te miro a los ojos, tu rap, que vos sos hermosa Venite conmigo que te canto un par de cosas Traje marihuana para que la reina tosa Tosa, 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 tosa La noche me pongo mañosa La noche me pongo mañosa La noche me pongo mañosa Once me pongo mañosa Y la noche me pongo mañosa Estás escuchando Las mezclas de Damián Escudero DJ Estás escuchando Franco Giraudo